Sigamos completando nuestro panel de datos trimestrales. Para ello vamos a insertar un gráfico dinámico directamente sobre el modelo de datos. Venimos aquí insertar, gráfico dinámico sobre el modelo de datos y lo definimos, queremos ponerle, creemos es la evolución de las categorías a lo largo de los trimestres, entonces vamos a poner aquí categorías y aquí vamos a poner el importe total. Bueno, fijaos ya que las categorías tienen nombres muy largos y nos ocupan demasiado sitio del gráfico, entonces podemos acortarlas, para ello vamos a crear un gráfico, perdón, un gráfico, un campo en el modelo de datos, vengo aquí al modelo de datos, aquí tengo las categorías y voy a insertar una columna aquí con el botón derecho insertar columna y yo lo que quiero es quedarme con la primera palabra de la columna categorías, ya sea porque tenga una coma, ya sea porque tenga, como en el caso este de salsas dulces y saladas sólo querría salsas o fruta seca, sólo quiero fruta, bien. Entonces lo que voy a hacer es tengo una fórmula hecha aquí que fijaos que utilizando DAX, ahora os cuento lo que hace, vengo aquí, realmente lo que hago es, primero me quedo con el mínimo de buscar la coma en la categoría y si no la encuentra, o sea el search te dice busca este cadena en esta cadena a partir de este carácter que como no quiero que empiece desde el principio no le pongo nada y si no lo encuentras me devuelves este carácter, entonces lo que hago es buscar la coma en categoría y si no la encuentras me devuelves la longitud de lo que haya en categoría y busco también espacio en categoría y si no lo encuentras me devuelves la longitud de la categoría y el mínimo de estas dos, que será lo primero que encuentre una coma o un espacio, me lo devuelves y a eso le restas uno para quitar esa coma o ese espacio y luego esto lo utilizo como la longitud de la parte izquierda de la cadena, o sea me quedo con la izquierda de la cadena categoría hasta ese valor, yo le doy aquí a enter veréis que me sale, veis refrescos, carnes, fruta, queso, bien, entonces yo este le voy a llamar categoría, categoría, resumida por ahora y ahora le cambié el nombre, porque me gusta más poner aquí categoría largo categoría largo y aquí le pongo, le quito la R y lo dejo en categoría. porque ya esto no me acaba de funcionar, categoría, bien, me vengo aquí, perdón que me he equivocado, vengo aquí y entonces voy a quitar categoría largo y voy a poner categoría, veis ya tengo las categorías voy a ocultar esta esta columna, ocultar en herramienta de cliente, así ya no me aparecerá, ya tengo esto aquí y ahora voy a añadir aquí en el calendario la jerarquía de datos, pero fijaos que yo lo que quiero es que me salga aquí la evolución trimestral y me está saliendo como fechas, entonces ¿qué hago? pues me voy al botón derecho del ratón, le digo cambiar tipo de gráfico, no, seleccionar datos y cambiar filas por columnas, ahora ya tengo aquí la jerarquía de datos, ¿de acuerdo? y puedo, lo que quiero ahora es botón derecho del ratón, cambiar gráfico de series y lo que voy a hacer es cambiar todas las series de columna agrupada por esto, línea con marcadores. Tengo que hacerlo con todas para poder ver la evolución. Bien, ahora una vez hecho esto voy a poner la leyenda abajo, botón derecho, formato de leyenda, inferior y lo que quiero es, voy a quitar por ahora esto y lo que quiero es, inicio a hacerlo más pequeñito, vale, como no quiero navegar, bueno en principio, fijaos, tengo este botón que me permite expandir todo el campo a los trimestres o encogerlo, de acuerdo, así puedo ir entrando en el desglose, fijaos, cualquier campo de jerarquía que tenga o cualquier estructura que tenga en las filas o en las columnas, puedo ir entrando hasta el día. Obviamente esto aquí no me sirve para nada, yo lo que quiero son los trimestres, vale, entonces lo que voy a hacer es, puedo sacar la lista de campos de analizar y si no quiero tener esta capacidad de entrar dentro, lo que puedo hacer es quitar la jerarquía de fechas de aquí y poner directamente el campo de gear quarter, venga, ya lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar todos los botones en analizar, voy a quitar los botones de campo y ya tengo el tamaño, ahora le voy a darle el tamaño que yo quiero, el botón derecho del ratón, no, aquí no, mostrar, botón derecho del ratón, formato del área del gráfico y le voy a decir que el tamaño, eso también lo puedo hacer aquí arriba en formato, quiero que sea como el otro siete, seis coma siete por once, que es el tamaño que había decidido que haría para mis gráficos y ahora puedo coger aquí con el apretando el alt, ponerlo en su sitio, de acuerdo, fijaos que sigue teniendo la rayita, la voy a quitar, sin línea de borde y puedo pues venir aquí y hacer esto más pequeño y esto hacer lo mismo que he hecho con los gráficos anteriores que es hacerlo uno más pequeño y luego venirme aquí al número y bueno, perdón, que lo veáis, aquí está, me desplazo para este lado para que veáis que le pongo aquí un puntito y una K y ahora aquí le pongo lo mismo, un puntito para quitar los ceros de los miles y aquí una K, le había que agregar, que no lo veréis pero está ahí y ya, fijaos, esto vamos a ver si mide lo que tiene que medir con formato, seis coma siete por once y este debería medir también seis coma siete por once, bien, no sé por qué la leyenda me está saliendo más abajo, porque en principio, esto tiene que medir seis coma siete por once y este tiene que medir, veis, no me ha cambiado, ya decía yo que no me había cambiado, seis coma siete, porque quiero que midan lo mismo, como veis, más de, voy a quitar esto para que se ponga en su sitio y esto, fijaos que más de cinco valores en un campo hace que se vean complicados, fijaos que aquí pues puedo ver que el queso, la categoría que más vendido son, estos son los refrescos, por aquí encima, de acuerdo, el queso y los lácteos, tenemos por aquí, luego tenemos las carnes, que lo veis por aquí, pero, veis, sería carnes, si yo me voy poniendo por encima, me sale, estos son los refrescos, estos son los, el queso, que son también los lácteos, aquí tengo postres, la serie de aquí, veis, y luego tengo esta serie de aquí, son las carnes, está un poco justo el ver estos valores, pero bueno, nos permite ver la evolución, esta son ocho, que es más del recomendable, que son cinco, pero aún así podemos verlo. Bueno. 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 Bueno.